ganas de ganar las tenemos siempre yo creo que ahí resume toda la pregunta el equipo está trabajando, está confiado en lo que hace confía en el trabajo del grupo técnico, confía en el trabajo individual de cada uno de nosotros para salir a ganar cada partido, yo creo que intentamos demostrarlo, a veces sale de mejor manera o no tan bien como quisiéramos pero siempre la ilusión, siempre el deseo siempre la mentalidad y la y la idea de juego es salir a ganar no condiciona ni siquiera el hecho de que el gol de visitante valga más o valga menos, nosotros siempre pensamos la mentalidad del equipo antes de cada partido es ir a buscar el partido, es ir a ganar y después ya el resultado dependerá de muchos factores, pero la idea y la mentalidad es siempre pensar y buscar el triunfo la mentalidad es siempre ríeo y la mentalidad es siempre típico porque la mentalidad es siempre de uno. Gracias.